Bienvenido al videotutorial sobre eDesign, diseño completo para pequeños edificios. eDesign es una nueva herramienta web de diseño de paneles para edificios pequeños, que ofrece una nueva experiencia de diseño a los instaladores electricistas. Este vídeo explica cómo diseñar un panel eléctrico completo según las necesidades del cliente. Después de completar este vídeo podrás crear un proyecto, crear cuadros, construir el esquema eléctrico, seleccionar productos, construir la vista frontal, ver y exportar el listado de materiales, agregar descuentos, obtener precios netos, generar documentos de proyecto. Para comenzar, vayamos a la página de inicio de la aplicación y comencemos a diseñar el panel eléctrico. Iniciaremos sesión en la aplicación. Los usuarios no registrados que deseen utilizar la funcionalidad avanzada deben completar el proceso de registro para comenzar a usar la aplicación o utilizar sus credenciales de acceso del programa electricista. Después de iniciar sesión correctamente, aparece la página de inicio. La sección Mi proyecto muestra todos los proyectos que se crean. Para agregar un nuevo proyecto, haga clic en el botón Inicio. Esto lo llevará a la página de información del proyecto. Ingrese el nombre del proyecto y otros detalles. Luego haga clic en Guardar. Si es necesario, la información del proyecto se puede editar. Navegue en la página de cuadros. Para crear un nuevo cuadro, haga clic en Crear un cuadro. Y verá cómo se abre la ventana de configuración. Aquí puede definir el nombre de la centralita y su tipo. Luego elija la fase como Monofásica o Trifásica. A continuación, ingrese las otras características eléctricas y haga clic en Crear. El cuadro ahora está creado. Para agregar más cuadros, simplemente seleccione Añadir un nuevo cuadro. Una vez que agregue todos los cuadros necesarios, haga clic en Esquema para continuar con la construcción de su diagrama eléctrico. Aquí encontrará todo el material eléctrico en el apartado de Funciones. En la parte superior hay dos subpestañas, Vista de Diagrama y Vista de SLD, que proporciona diferentes vistas del diagrama eléctrico a los usuarios. Volveremos a visitar estas pestañas una vez que se cree el diagrama eléctrico. Para construir el diagrama eléctrico del cuadro, seleccione una tarjeta de la lista, luego arrastrela y suéltela en cualquier signo más que se muestre mientras arrastra. Según las necesidades del proyecto, necesitamos la entrada, las entradas de grupo y salida. El diagrama eléctrico ya está listo. El siguiente paso es agregar el producto correspondiente. Puedes seleccionar ese producto haciendo clic en Configurar o seleccionando ese producto de favoritos. Ahora vamos a configurar la entrada. Haga clic en Configurar en la tarjeta. Seleccione una categoría de producto, subcategoría y rango. Seleccione las características del dispositivo y haga clic en Validar. La entrada ahora está configurada. Otra forma de seleccionar productos es usando favoritos. Tenga en cuenta que es necesario crear una lista de favoritos previamente. Los productos favoritos deben ser identificados y creados por el usuario. Solo entonces estarán disponibles en la pestaña Mis favoritos. Vea el videotutorial sobre Diagrama eléctrico para saber más. Elija un medidor de energía de la lista de productos favoritos. Luego, arrástrelo y suéltelo en el diagrama o en la tarjeta correspondiente. Así es como se ve el diagrama eléctrico en la pestaña Vista de diagrama. Acceda a la pestaña de vista SLD para ver cómo cambia el diagrama. Una vez que todos los productos estén seleccionados, navegue a la página Vista frontal. Esta página le permite elegir el cuadro. Seleccione la envolvente y haga clic en Siguiente. Edite las características de la envolvente si es necesario y haga clic en Siguiente. Se muestra una vista del cuadro con sus dimensiones. Los productos configurados se muestran en el banco de trabajo y se organizan en el mismo orden que en el diagrama eléctrico. Para montar los dispositivos, simplemente debe arrastrar y soltar en el cuadro. Para agregar una distribución de energía en el cuadro, haga clic en Añadir distribución. Seleccione el repartidor que prefiera y haga clic en Siguiente. Seleccione las características del producto según sea necesario y haga clic en Validar. El producto se agrega al banco de trabajo. Para montar los productos en el cuadro, seleccione uno o varios productos en el espacio de trabajo. Luego, arrástrelos y suéltelos en el cuadro. El panel derecho muestra información sobre el cuadro y los productos seleccionados. También puede editar las características del cuadro aquí. Luego, navegue a la página Listado de material para ver la lista de productos dentro del proyecto y su precio. Por defecto, la página muestra la lista de materiales del cuadro. La sección Varios le permite agregar otros productos a cuadro del proyecto. Para cambiar la vista, haga clic en el menú desplegable Vista y seleccione Referencias. La lista de productos ahora se muestra según las referencias. Ahora vemos cómo agregar descuentos y generar precios netos. Accede al menú de hamburguesas desde la página de inicio. Acceda a la pestaña Mi perfil. Esta sección le permite agregar descuentos para los productos. Para hacerlo, haga clic en el enlace Descargar plantilla. La plantilla de descuento se ha guardado en su computadora. Abra la hoja de Excel de descuento descargada y agregue los descuentos. Una vez realizadas las ediciones, haga clic en Guardar. Para cargar la hoja de Excel, haga clic en el enlace Cargar el archivo completo aquí, en la pestaña Mi perfil. Elija el archivo actualizado y seleccione Abrir. Aquí está la nueva lista de descuentos agregada con éxito. En la pestaña Lista de materiales, haga clic en el icono de Actualización para actualizar los nuevos precios de descuento. Aquí están los descuentos agregados. Esta sección le brinda los precios netos de todos los productos enumerados en la lista de materiales. Finalmente, use el icono Descargar para descargar la lista de materiales en MS Excel. Ahora puede compartir esta lista de materiales con su cliente. Veamos cómo generar documentos de proyecto. Vaya a la pestaña Documentos para conocer la gestión y generación de documentos. Aquí puede generar cualquier documento relacionado con este proyecto. Por ejemplo, generaremos un diagrama unifilar. Esto abre una ventana de generación de SLD. Elija la centralita y haga clic en Generar. El documento del proyecto se descarga como archivo PDF. El diseño del panel es muy fácil con eDesign. Esto concluye el vídeo en eDesign, diseño completo para edificios pequeños. En este vídeo vimos un tutorial completo sobre cómo crear un proyecto, crear cuadros, construir diagrama eléctrico, seleccionar productos, construir la vista frontal, ver y exportar listas de materiales, agregar descuentos, obtener precios netos y generar documentos de proyecto. Gracias.